¿Qué es la tecnología y la innovación de nuestro país? La tecnología, la equidad que genera la tecnología y el bienestar que se logra por el trabajo de todos y cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias. Uno de mis principales objetivos fue pensar en ustedes, en que ustedes se merecían estar en una entidad en la que pudieran seguir con la cara en alto, con el talante que siempre habían tenido. Y me voy con la satisfacción de saber que hoy los vuelven a ver como lo que son, como una gran entidad, una gran institución con resultados maravillosos y que están dispuestos para seguir trabajando en todo lo que necesita el país. Son grandes, Colombia los necesita así de grandes en lo profesional, en lo humano y en el compromiso como servidores públicos. Un millón de gracias, profundas gracias para todos ustedes. Un abrazo. ¡Mintic! El futuro digital es de todos. Un millón de gracias. Un millón de gracias. ¡Gracias!